¡Mira y esto ve! ¡Semejante desgraciado y vos! ¡No! ¡No! ¡Está grande! ¡Y es que mirá! ¡Está junto! ¡Vienen ve! ¡No! ¡No! ¡Voy! ¡Otra vez contame, vos! ¿Qué? Si no sabía, hay en Instagram un montón de fotos que suben fotos. Pero mirála, vos, cómo se da gusto con ese largo, porque está muy largo. ¿Cree? Yo creo que está bien de portería, más que es así, menos... Más que es bien grande, vos. Sí, bien grande, vos. Ya me voy yo. Me estoy fijando lo que se me dan la ventaja. Pero aquí, pues, nada me encuentran. ¡Ni modo! Voy a tener que investigar yo sola. ¿Qué onda? ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Vos quería hablar venir? ¡Déxime! Mira, es que quería pedir un favor, ¿no? Es que mira, ya se hace el punto pequeño que te pides. Ah, de la mañana. Ah, sí. Entonces... Ah, que me estaba ayer de todo. si vos no te fijes en eso, mejor vi en lo que me tenes que dar si yo me dice como que nadie me sabe este, fíjate que le quiero dar un detalle para los detalles, entonces quería que vos me ayudaras porque yo sé que vos es tu amiga, le puedes hacer falta y pues si, a ella le gustan las cosas así como delicaditas así como, así es ella un dije o un citas así ¿y qué le dije? un babosa que se pone aquí, ve gargantilla es como sea, mira te voy a decir que le puedes dar le está abrazando Dios mío le está besando que no es la Wendy esta no, y con el novio de la Milena ves, ahí le está tocando las manos ya me tengo que ir porque me des el buco no hombre, vení vení, es que me tenés que ayudar hombre si no, ya te dije espérame no, es que yo le tengo que ir a contar a la Milena y sin que me vea qué bárbaro sí madrecita bueno, hablamos luego mira vos vieras, chambre que te voy a contar bueno, ¿qué pasó? a vos te interesa vieras lo que acabo de ver mira, si vos mami tuvieras querido hacer mis ojos y mis manos para ir a darle duro mira vos, ¿qué no ves que voy viendo? mira, yo saliendo de mi casa bien, bien normal y voy viendo a dos amasándose allí mira mira vos y yo no daba ni teléfono para tomarle una foto y no adivinas quién era vos mira así le hacían mira así le hacían muy poca se han da montonada, se dieron ja y no adivinas quién ay mamita el Necta con la Wendy mamita mi Necta tu Necta y tu amiga mira si es que la Wendy desgraciada ni maren no, no mira si es que yo talla de 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 hormiga loca la abrazaba la tocaba la besaba mira pero bueno ahí es cosa tuya yo ya me voy vos porque hoy preciso de nada oíste esta desgraciada me la va a pagar no, no se va ay no desgraciado este me la va a pagar mira vos te vamos a contar algo y que te pasa a quien adivinas a quien vi mira a quien me echó ah primero lo primero yo mira y que te pasó mujer como que te ha llevado un huracán oíme mira vos no se riendo que esto sería contame contame mira que no ves de que vi a la Wendy vos con el de la Milena el neflarí mira así la tenía mira así decía y la abrazaba la es ay no voy espera mira mira niña deja de andar hablando cosas que no te constan mira que estoy diciendo porque yo vi yo los he visto con mis propios ojos valga la redundancia mira Daisy yo te conozco no no están exagerando las cosas que no te digo oíme mira sabes que nada más que salgo es que vos no me querés creer y te dan te reíta dice créeme por favor mira la verdad es que yo ya no sé ni qué creerte a vos porque como vos no sé de repente te agarra feo niña mira sabes que es lo que hay que hacer mira no te voy a decir una cosa no exageres las cosas puede ser que ustedes estaban hablando de algo hombre y vos a veces por andar hablando cosas puedes causar algo si ya le fui a contar Dios mío le contaste ay no te voy a contar mira aquí mira ella es nuestra amiga la milenita no pues si vos crees que sea cierto yo le fui a contar y vieras que mal se puso la Wendy es mala amiga yo digo que le quitemos nuestra amistad mira cómo le está haciendo daño amiga no se están injustas con ella puede ser que quizás algo está pasando ahí vos vete mira pues ahí poca de aquí mira vamos a tomarnos un café mira pero creeme te va a pasar un café gracias que me viniste a ayudar a cortar los racimos porque si lo malo es que cuando uno le pega a la mata si alguien no la agarra y hace ese pino no y más que llovió pues de todo nos bañamos ahí con aguado con las mata y cómo te va con la milenita tu amiga es tu más que amiga es mi bastante amiga pero cuando ella me va de maravilla es que esa mujer es lujo de mujer tiene todo lo que me encanta es súper linda conmigo atenta que más puede buscar donde una mujer no y te felicito para decirte que ya casi lo te felicito porque vos la tratas como una dama como un BBC y te cuento como ya va a cumplir años hemos armado algo ahí con la Wendy y le dije que me echaran la segunda ahí para ayudarme para armarle una sorpresita y para el cumpleaños y no sé que se sorprenda lo que me interesa es tenerla enamorada todo el tiempo que chivo que te va a ayudar ella y yo también yo ahí estoy ahí cualquier onda que necesite ahí te ayudamos si hombre necesitas quien le jale la pita a la piñata ahí estamos a menos ¿verdad? si y a propósito ya que me mencionaste a la Wendy fíjate que a mí me gusta la chiquita ah ya me imaginaba algo así si fíjate ya te la había mencionado varias veces pero no te decía que me gustaba y yo así la miro ahí ajá ¿crees que vos se me gustó diferente? si pues si me gustó diferente yo miro la bichita así chiquita a ver que le gustará aquel bote la tronquita me gusta bien chula la tronquita la bicha no ella bien buena onda si entonces te voy a decir que si si vos me puedes echar la mano ahí yo si si ella de entrada yo te ayudo ahí para meter segunda también que te ayude a ella pero vamos a ver ¿qué onda? eso es para ver que me ayudas vamos a cargar los dinero ay híjole vamos 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 a bañar hoy super vida y podemos ir a pedir chancla hey bichas hey bichas hey bichas hey que onda van para el río hey miren yo no ando preparada pero voy a traer mis cosas me esperan bichas y por qué no me quieren hablar qué pasó la cínica más que eso todavía más que eso ¿por qué? ¿por qué me tratan así? mira puedes dejar de ser tan hipócrita por favor deja de ser tan hipócrita es que no entiendo por qué me están tratando así se hace la mosca muerta mira esta no, no mira tranquila 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 mejor andate pero ¿qué está pasando? no querés que te haga ahorita aquí mismo de la melena oíste tranquila andate por favor melena pero ¿qué está pasando? es que sinvergüenza decrépita no le da pena me da cólera ver a esta mujer a mí cólera tranquila sinvergüenza cínica de verdad que no entiendo veníte mira tranquila es una hipócrita mira la verdad es que ya no puedo con esa mujer ya no la quiero ver ni en pintura de verdad ya estoy harta una mala persona ¿saben qué? ya voy a llegar sigan ya ya les alcanzo no pero en serio vámonos mira andate ay ¿qué onda pichita? por fin te veo mira ya tenemos ya está todo preparado ya está todo preparado para la fiesta de mi queridísima de la de mi queridísima si te lo agradezco un montón ¿de qué fiesta están hablando? de bueno hola sí pues sí es que le quiero le quiero hacer una fiesta de cumpleaños una fiesta sorpresa de una fiesta sorpresa la milena ¿ustedes dos? sí eso me has estado hablando ya me estaba pero no le voy a dejar decir yo sé que estás enojada pero no le voy a dejar decir enojada sí no puedo ser o sea que de esto se trataba ay no no ¿y el qué? ¿qué pasó? ¿qué pasó? es que no sé ni cómo explicarlo pero es que está Daisy como siempre armando ay ya ves ay no no puede ser o sea que de todo esto se trató ay no sí pero no le vayas a decir no le vayas a decir no me tenés que explicar lo que pasa es que nosotras pensábamos que hay que vergüenza está Daisy me hace pasar una perigüenza ¿qué he pensado? explicarnos rapidito decírnos ¿qué pasó? que la Daisy nos fue a contar que supuestamente te había visto a vos con el novio de la milena no hombre esa dicha lo que tiene mechuda la tiene chandrosa qué bardo ¿cuándo habrá sido? ay no ¿sabes qué? ay no uy como me alegro ¿dónde están? ay que vengo voy a contarles a las niñas ¿vamos o qué onda? ellos quieren ir al río vamos vos vamos veniste vamos yo no pero tenés cuidado que esta milena es toda loca pero mira del color que a ella le gusta mira esto semejante desgraciado y vos no no esperate y es que mira está junto vieneme no no soltame desgraciado este hipócrita igual que la otra no te digo pues yo no me crees que te explique que que pues tranquila 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 vos mira Daisy vos deja de echarle soltame te estoy diciendo yo no quiero verte ni hablar con vos cálmense todo escucha lo que te van a decir y vos callate vaya esperate escucha hay que guardar silencio por favor cálmense todo ¿qué es pasando? sabes que vos vení para acá Daisy sos la principal responsable de todo esto vení hazte para acá mira no estaba ahí me pasaste por acá y después aquí pedí disculpas pero disculpa de qué sabes que esta mujer te vino a decir algo que no le consta porque te vino a decir que Wendy tenía algo que ver con tu novio cuando y nace después no yo y como te consta ella me contó y es una de mis grandes mejores amigas yo entiendo yo entiendo vaya tranquila no 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 por dios me va a dar un imparto a mi resulta que lamentada Daisy exageró todo terminó contando que vio cuando las cosas no son así vos vas a cumplir años ya verdad si ya ya verdad él y nuestra amiga porque ella es nuestra amiga también te están organizando una fiesta pero lo vio amontonándose explica lo que viste por favor vaya mira yo lo vi haciendo sus cosas pero allá vos yo ya me voy no venga y explique bien qué es lo que realmente vio yo vi que le estaba tomando de la mano que haciéndole así y no digas que es mentira y vos tampoco así que yo le dije que le podía comprar un anillo que ponía a mi dedo y ahí cada quien de nada esa dice así es chambrosa mira cómo es y entonces a quién le creo pues es que Johanna vos sabés que la de Daisy es una gran lengua larga yo sé que de repente se le zafan los cables a eso le gusta andar hablando cosas que no son y sabes qué decíle lo que le trazarás a mi niño decíle porque ya no va a ser sorpresa pero viendo esto de Chong yo te tenía una sorpresa preparada ella iba pasando y bueno yo quería verla para decirle que me ayudara sé que es tu gran amiga simplemente quería que me ayudara y dijo que si iba a acceder y me acerqué al oído de él porque le dije que te compraron un dije porque a usted gusta mira ahí andas uno ve y solo tiró la piedra y se fue esta Daisy me la va a pagar vamos vos vamos a traer el saliche venite vamos venite se va a quedar con el novio y y y y y y y Gracias por ver el video.